1, 2, golpe, lado, izquierdo, bajo, contra cara, al lado de la cara, al lado de la izquierda, 1, 2, en la vuelta, abajo, y lo cuateo, por arriba, hacia la cara, y en los brazos, golpe los hombros, en la vuelta los bajos, golpe los hombros, a los bajos, patada, esta es la presa, primero aquí, el golpeo, el patado, el patado es mejor, acá te prendo, y aquí hago lo mismo, pero avanza, aquí lo quino, pero avanza, largo, manos, abajo, golpe, golpe, al lado, patada, hago aquí, adentro, afuera, golpe, rodillazo, patada, abajo, cayón, patada, guarda, y aquí, que salga esto, adentro, patada, pego, pego, dos de patada, hago aquí, agarra, con preso, 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 agarra, estaba aquí, agarra, bajas, 1, 2, subes, brazos, piso con izquierdo, derecho, adentro, koidazo de la cara a la izquierda, agarra, con tu derecha, paro la cuella, tapas para el cual osc 당연a, a la siguiente, batalla y golpe, pl agua tendria pol такиеfel, dobles con lapa, debajo, e establishment haresto, abajo, el estómago, there establishment havento, проблемы, 전에 autism havento bajo el ejercicio, Pegas, la boca, está doblado, un rodillazo en el estómago y en el estómago. Luego viene el cuerpo a los oídos, uno, con su cabeza, le pego los bajos, caigo atrás. ¿Se cae la cabeza mal? Yo también le hago la cabeza. Te da vuelta, pata de vuelta, caigo atrás. Si no pueden hacer labores detrás, más o menos. Uno, guarde, guarde. Ahora yo tomo la vuelta, uno, dos, bajar abajo. A ver, si tiene que ir a cabeza, ¿no? Es así. A los bajos. Giras, gira, pata de vuelta. Gira, pata de vuelta. Ah, ok. Pasar de vuelta. Se cae la cabeza. Gira. Gira. Pasar de vuelta. Gira en tu pieza. Aquí. Regarde. Regarde. Igual. Casi. No, no. Me taguiando. Tengo un paso. Me contestas en gran roll. Gracias.